diez años me doctoré en gestos ajenos, en labios que dicen una cosa mientras el resto del cuerpo proclama otra, también en inconscientes lenguajes que tan útiles me habrían de ser en el futuro. Cuento todo esto para explicar que la razón de este audiolibro es mi fascinación por aquellos que eligen ver sin ser vistos. Sin ser vistas, habría que decir, porque buena parte de las vidas que voy a recrear son femeninas. No porque quiera contribuir a la agotadora lista de novelas de mujeres para mujeres sobre mujeres, sino porque pienso que aquellas que a lo largo de la historia se han dedicado a estos menesteres lo han hecho de modo más discreto, otro atributo esencial de todo buen espía, que los hombres, y por tanto son menos conocidos sus logros. Porque si ellos han escrito la historia y movido los hilos con mano diestra, ellas, en cambio, eligieron las no menos eficaces artes de la mano izquierda. Cuando a mis padres los destinaron a Moscú, tuve la suerte de conocer a algunas practicantes de este antiquísimo oficio. De hecho, un par de ellas vivían en casa, porque en aquel entonces, hablo del año 1972, en plena era soviética. Las embajadas extranjeras, incluso la de un país tan poco estratégico como el Uruguay, eran un nido de espías. Algunos de ellos apenas se tomaban la molestia de ocultarlo. Como, por ejemplo, Seriosa, el jardinero, cuyo cometido oficial era mantener libre de nieve el edificio. El no oficial, y lo sabíamos todos, era instalar y reparar los micrófonos con los que nos escuchaban día y noche. Pero, ¿quién del resto del personal? Nos preguntábamos. ¿Se ocupaba de vigilar y anotar hasta nuestros más mínimos movimientos dentro de la casa? ¿Sería Yuri, antiguo medallista de los pesos pluma y ahora, gracias a las autoridades soviéticas, encargado de servir la mesa? ¿Tal vez Galina, la cocinera, que decía no entender una sola palabra de español, pero bordaba los panqueques de dulce de leche? Quizá fuese Nelly, la secretaria de mi padre, que un día, en uno de esos arranques tan rusos de sentimentalismo y amistad eterna, nos confesó que sus cuatro abuelos habían muerto en las purgas de Stalin. Pero también podría ser Valentina, secretaria segunda, que pronto se convirtió en la... Gracias. 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 Gracias.